Aquí ando armando algo bueno, me gusta el refuego Desde muy joven se rizó el viejón Se dice que trae actitud, se destapa una de Grey Goose Por Los Ángeles, el centro sur Los noventas fueron buenos, como olvidar en los momentos Respecto de las calles me gané Con mis carnales me rígase, peligrosas a la vez Cuando se ocupaba como él Al peligro me aventé, en el jardín me rígase Paso a paso fui subiendo y el equipo también fue creciendo Gracias a Dios la libre, hoy como comparenos ven Aquí nos encontramos vivos y eso a Dios la agradezco yo Y aquí la seguimos armando mi compa Pollito Santibáñez Algo leve con mi raza de Los Ángeles Viejo Mi escuela fueron las calles, por los barrios de ley Todos los bulevares navegué Haciendo feria le busqué, poco a poco la cuajé Yo hoy traigo morras de buen nivel Si antes solamente soñaba, las cosas que tanto deseaba Hoy me doy lucho de pasármela al cien No digo que tengo demás, pero si para mi un relax Porque me gusta pasarla bien No me olvido de quien soy, de donde vengo, a donde voy Siempre lo tengo presente Y a quienes más quiero, a quien lamente Por lo mío pelearé Por mil gustos le chingaré A aquel que no arriesga nunca gana Y armando el ochenta le echo ganas Gracias, güey